Hola, soy Rafael Pérez Arroyo, el director del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de Moda y Lujo. Es un máster orientado y especializado en la industria de la moda. Un máster que ofrece una visión de conjunto de todas esas disciplinas y asignaturas que son necesarias para formar a un futuro profesional y que incluye desde habilidades de gestión, habilidades y conocimientos de la empresa de moda, pero sobre todo todas las herramientas de comunicación y marketing necesarias para desarrollar una actividad profesional en este sector. Una de las asignaturas más importantes del máster es la marca. En el mundo de la moda, la marca es un factor estratégico porque toda la comunicación y todos los planes de marketing se orientan y se dirigen desde la marca. Es por eso que la marca va a cobrar un protagonismo muy destacado en lo que es la formación y sobre todo en la segunda parte del máster en la que tendrán que desarrollar todos los planes de marketing y planes de comunicación. Asignaturas también importantes como la dirección de comunicación y la dirección de marketing, la asignatura de marketing experiencial y también, por supuesto, marketing digital. Una visión muy especializada, muy orientada hacia lo que es el ámbito digital de las marcas de moda y de lujo, que finalmente concluye con un estudio que es el plan de marketing integrado. A eso hay que añadir una asignatura también imprescindible en un máster de estas características, que es la organización de eventos. Y es que en el sector de la moda, además de los desfiles y además de las semanas de la moda internacionalmente conocidas, son muy importantes las presentaciones de producto, las inauguraciones de tiendas y otra serie de eventos que son la columna vertebral de la comunicación de este sector. Finalmente, para concluir, además de estas asignaturas como sostenibilidad, transformación digital, habilidades directivas y otras que forman parte del currículo de este máster, el máster finaliza con una semana de estudio, con una semana de estancia en Malangoni, París, una institución altamente especializada en las marcas de lujo, donde se va a impartir la asignatura de comunicación y dirección de marcas de lujo. Por tanto, el máster, además de facilitar un título, una vez finalizado un título de ESIC, también facilita un certificado de esta prestigiosa institución italiana.